Como era de esperarse, la decisión de la Corte causó revuelo en todos los círculos políticos, especialmente en el Congreso de la República. ¿Y aquellos ciudadanos que han sido condenados en única instancia tienen derecho a una segunda instancia? Tendría que ser, me imagino, que un acto legislativo, porque la competencia sobre aforados es de rango constitucional, pero tendría que también tener una temporalidad. Por eso les pregunto, ¿sería lógico entonces devolvernos hasta los temas del proceso 8000? Una persona que haya sido condenada en una sola instancia, ejemplo, los parapolíticos, hoy vía tutela, podrían buscar una segunda instancia. Lo que no puede haber es un tercer fallo para unos señores que se sienten aforados, y para una clase política que ha vivido de la corrupción, no todos, por supuesto, en muchísimos, y en todos los partidos hay gente decente, pero también hay gente muy corrupta. Esto parece que tuviera nombre propio, que estuviese dirigido a revisar los fallos contra funcionarios, por ejemplo, como Andrés Felipe Arias, o contra parlamentarios o servidores públicos comprometidos, por ejemplo, en el fenómeno de la parapolítica o de la corrupción. Hay un principio universal del derecho que es el principio de la favorabilidad penal, de manera que si hay una ley que sea más favorable, en este caso el de la doble instancia, se le debía aplicar incluso a quienes fueron condenados en primera instancia, pero reitero, estamos frente a un derecho fundamental, y es el de todo ciudadano, aforado o no, de tener una doble instancia.